¿Cómo están amigos de Bar Kid VG? Sean bienvenidos a un gameplay de Donut County. Yo soy Asher y está conmigo Folky. Creo que en este gameplay va a haber mucho albur. ¿Sabes por qué me detuve? Porque estaba solo pensando en Prestas. En Prestas. En Donut. Prestas el Donut. Estaba también con nosotros, Tierra. Saludos, este, Presta el relleno. También por supuesto, Manolito. ¿Qué tal amigos? ¡Juntos! Casa de Mira. ¿Quién mira? La que se me estira. Casa de Mirta. Oye, ven Esposito, a quien conocimos en su juego Unfinished Swan. O bueno, por lo menos yo ahí lo conocí. Que es un trabajo que hizo desde 2012 como intermitente porque trabajaba en otros proyectos. Pero lo chido está en que está basado en el concepto que sacó una cuenta parodia de Peter Molino. Y la cuenta parodia de Peter Molino decía que un juego que fuera como catamar invertido. Y de ahí nace la idea de este juego súper independiente, pero también muy vapor. Me gusta, sí, me gusta el estilo como, está en vector y no hay volumen, solo es como plastas. Pero realmente es como low poly. Le separa nomás el color de uno de otra cosa. Lo más verga del juego es que aquí empezamos a jugar y todo se trata de que yo tengo este hoyo prestas. Oye, según yo, la traducción de... A ver, ponle el hoyo al ganso. La traducción de Donut County... Oye, no, tú también vas a jugar, tierra. Ah, bueno. La traducción de Donut County es Saco Zambuto, ¿no? Saco Zambuto, retaco. Vean qué sabroso, qué sabroso. Yo ya... Es nomás meterte cosas al hoyo, güey. Ese es el juego. Yo iba a dejar ahí en lugar de Donut County, iba a dejar Donut County. Hasta el pastito, nada. No mames. Nada se salva. Nada, vámonos. No, y checa. O sea, si ustedes no lo creían, chequen esta pasadez de verga. No mames, que te vas a llevar a Don Ganso, güey. Ah, güey, como nomás lo estás... ¡Yo, hijo! No, que todavía no. O sea, sí te cabe el ganso, güey. Entre más... El ganso con dona, el ganso con dona. Entre más grande se te hace el hoyo... ¿Condona? El ganso con... Más le caben cosas. Más le caben cosas. ¿Por qué hay tantos arrotes Donalgo y no hay condones Donalgo? Condona... Porque los dones yo creo que no inspiran a coger, man. Ah, sí. A ver, ya. Checa llega en reversa. Sí, male al hoyo. ¡Qué onda, hijo! No mames, le sacó esa dona. Toda la donita. Y fíjense que todo el juego, lo más conceptual es que no solo se trata de lo que yo estoy jugando y aplastando, sino que también habla de a dónde fueron a parar todas esas chingaderas que se fueron a un hoyo, güey. Oye, ese pinche mapachín. Son parte de la historia y siempre se están mandando mensajes y se llevan como medio de la verga, pero son compas, güey. Ah, ya, o sea, el mapachín y la morra son compas. Sí, pero le puedes mandar emojis. Que le llevo la dona, dice. No, pues mapachín trabaja ahí, ¿no? Sí. Y le dice, ya vente a chambear, güey. Con pedo, mapachín. Sí, mapachín. ¿Te acuerdas de cuando uno se pone esas pachínas de colores en el cuello? Aquí trae. Y andan hablando como de un juego ahí, este... Mira, vamos a volar a lo que, pues, ¿qué van a hacer, güey? Van a consumir. Van a volar la dona. Temarle las patas al diablo. Checa. Seis semanas después. Está totalmente en español. Estaba bien raro, güey. O sea, porque seis semanas después te hallas en que ya están viviendo abajo entre como la porquería porque mandaron todo a la verga, güey. Ah, cabrón. A ver, ¿cómo? Ah, el dron, el dron. El dron, el dron. El dron. El cuadracop, pero... El dron, el dron, el dron. Destruyó toda la puta ciudad. A 999 metros bajo tierra. Cabrón, pues ya casi un kilómetro. El condado de la dona. Y ahí viven echándose la culpa los unos a los otros, güey. O sea, todos son animales y ella es la única humana. Pero fuerte. Parece. Yo soy la víctima. Pero Potter... Ve ese vapor. Potter es esa señora, a ver si se ubicó una tía tuya. Señora Potter, señora Potter. Es tía ajena. Esa señora parece tía ajena. A ver, sigue, sigue, sigue. O sea, tía que no es tía, pero es tía de alguien. O sea, se fueron a vivir todos allá abajo. A ver, pinche tierra. A ver. ¿Están contando cómo? Potter's Rock. En la Potter's Rock. Ah, esto está... Oh, mira, esto es como basurita, mira. Basurita. Irresistible. Parece que te entra la primera, ¿eh? El puñito. A veces es que cuesta más trabajo, ¿eh? El puñito. ¿Sí? Mira, aquí. A ver qué es lo que pasa. Bebé tierra lo disfruta mucho, la caidita. No, mamá, me trae ojo blanco. Ya, tres. Oye, ya, tres ojo blanco. Cuando quedas tapado ese, mira. De placer, güey. Sí, mira. Ya no trae pupila, tierra. Dejó caer la taza, güey. Ah, pues tenía que, porque si no... Carrer, carrer. Carritos, qué bonita. Ah, che, te sé. ¿Cómo se llaman? Es que tienes que sacudirle ahí... Sacúdele, sacúdele. Ahí, al cráneo ese de la birria. A ver, birria. O de afu... De puesto de birria. Está, maletita, maletita. Vamos bien, vamos bien. Ah, che, sacú. Y la señora... Doña Potter, gusto. La pastita es... Gusto, doña Potter. Oye, ¿qué habrá sentido de ver un hoyo tragándose sus cosas afuera de su casa? El hueso del pelo. ¿Qué habrá sentido? Vela se... Se espantó muchísimo, güey. ¿Qué culpa tiene, doña Potter? Ya se puede. Él le cerró. Esto. A ver, vamos pa'cá, vamos pa'cá, vamos pa'cá. Y no, aquí está doña Potter, mira, vela. Ah, se llama Potter porque es alfareda. Ándale. Ah, yo creo que era porque era la tía de Harry Potter. Ah, está ajena, acuérdate. Potter es porque es alfareda. Ajá. ¿Por qué votó por Enrique o qué? Pues no, es que hay una teoría de que Enrique Alfaro es Harry Potter. ¿Qué universo es de ese? Porque es Harry, Enrique, Potter, alfarero. Más bien, pues es un Hagrid rehabilitado. Qué piterés, eh. A ver, las cajitas que había en esas cajas. Este, traían. ¿Citrón? Ah, sí. Un case iPhone. Ya, sí, güey. Te chingaste a la señora. ¿Así? Ahí está, mira. Y allá adentro sigue el hijo, el papá. Pero no rompas. Neta, ¿qué sentirías si estuvieras así en tu patio viendo cómo se va toda la verga tu silla? Como el día después del mañana, yo creo. O que están jugándosela así con tal de que entren. Con qué placer lo haces. Ahí, ahí, ahí. De una. Exacto. Eso, eso, eso. Sí, limpia, limpia, es tierra. Limpia, limpia, limpia. ¿El güero qué? Es lo más grande. A ver, ¿cuál? ¿Pasa así? Ah, no. Ese, ahí. No, ese no se puede lim... Ah, ya hizo un desmant. No era cierto. Hasta para tirar cosas hay que tener orden. A ver, a ver, ¿qué trae? Checa, a ver, haz la perfecta de abajo. A ver, aquí. Perfect. Ahí ya tienen que entrar todas perfecta. Andale. Exacto. Ahí está calculando, calculando, calculando. No, se van a quedar las de la tabla. ¿De las? ¿De las? Perfect. Lo intenté. La canasta esa de leche. Ay, de leche. Esa azul. ¿Cuál? ¿Cuál? La que está allá en el otro tarimito. Ah, canasta de leche, claro. Ah, ya. Todavía no entra, todavía no entra. De leche fresca. ¿Esta? De lechero. Oye, el horno lo metió así, perfecto. Perfect. Oye, ¿y ese horno era viejo o nuevo? Horno nuevo. Este, a ver. A ver, arriba. Ahí ya, hoyota, la del pozole. ¿Sí? Sí, de una, una, dos, tres. Ay, cap. Esa es, esa es. Se cayó una ahí de... Perfect, tierra. Tiene que ser. No, pues no se podía todo perfecto. Ahí está. Ándale, ese jaloneo. Sí. Ah, ve, ya sacó el perro. Ándale. No mames, ya de estar cagada. Tiene que ser párralo, oye, tierra. De ver. De ver. Y don señor va a escapar, güey. Don señor se quiere escapar. No, es él también, pero a ver. No, no. Primero. No, él el... Ajá. La moto, oye. Ahí va a vender, ya iba a vender. Ahí. Vendida, decía. A ver. Ándale, ya estás haciendo madero. Esto mal es el pásano. Madero. Ah, mira, a ver. No, más bien tienes como romperlo con la elevación. Pero, güey, se está cagando de miedo, güey. No pasa nada, señor. No lo vamos a ir. Señor, solo en unas semanas va a estar hasta abajo, ahí. Vámonos. Es que al cerro salió volando. Ahora es la montañita. Uf, la alberca. Ah, ya todos estás haciendo ese gigante, güey. Uf, que la alberca. No, pues con razón ya caminas de lado, quiero. Sí. Con razón ya andas como... Este... Como charrito, charrito. De charrito. Estás dejando go... Estás goteando, eh. Chécate, chécate. Chécate las llantas. Mira, esa piedra le jugueteó, eh. Sí le... Piedro, no, no. Ahí están los riñones. Este juego era hacer, este, pues como un catamari invertido. Eso era lo que menos posible o quería hacer. Ya, pobre niña. Que me agrada ese, esa onda, ¿no? Después de la gran idea que es catamari. Muy divertido. Como que inspirarte en una idea así para hacer algo. Ah, qué es eso, güey. Como que excelente entrega. Y entonces, ¿cómo te calificó? Es la trashopedia, checa. Trashopedia, a ver. Ah, es una bolita porque puedes usarlo con un touch. Ah, es como mouse. Ajá. Es como un catamari. Es tal cual. Tartus Barril. Ah, pues sí. Manu, ¿te gusta el hueso? El sin hueso. O el sin hueso. El brazo sin hueso. El brazo sin hueso. ¿Te gusta el horno o el arno? El arno. La casa de Potter. La casa de Potter. Harry, un saludo. A ver, el siguiente nivel ya que vas a hacer. Ya, ya, ya. Ya, este. A ver, va, Manolito. A ver. Qué bonita puente. ¿Qué es eso? 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 O sea, la onda es basural. Sí, no, no. 999. Siguen hablando de cómo todo se fue a la ultra. Sí, ya ves. Todo lo que está haciendo en el juego es como flashbacks. 990 metros bajo tierra. De cómo todo se fue a su suelo. Ahí están decotorreando. Con una donut. Sniff. Ahora está flotando. Flotando. Sí le están echando la culpa a BK, ¿no? Burger King. Sí, le echan todo a Burger King. Al Mapachín. No, Beto, caos. Beto, caos. Beto, caos. A ver, pícale, pícale, Manolo. Va a estar bien verga. A ver cómo. No spoileen, no spoileen. Sí, no spoileen. A ver, más no puedes apretar el más. No. Te los tienes que saltar así. Ah, ya. Ah, ya. Pero la historia se ve que está bien verga, igual que la del Rey del Cosmos. El de Nunt. Y no hay pa... Ranger Station. Dos. Ahora, ¿quién le va a tocar el control? Manolo, está Manolo. A ver, Manolo. A ver, está muy... Quiero verte expertise en... ¿En noyismo? Ahí está el boquete, a ver. No, pero alguien está cuidando, ¿eh? No te... Ah, paró al... Le paró la serpiente. Ah, entonces para... Órale, órale. Ya hay que jugar con el movimiento serpentario. Ya con ser vivo. A ver, pero métete la culebra de jalón, Manolo. El cascabel, el cascabel. No, ve, sí le escama. ¿Dónde está mi cascabel? Esa piedrita todavía creo que no entra. No, no entra. A ver, ahí la piña esa. El peyote, el peyote. Hay otra serpiente cascabel. A ver, pero de jalón. ¿Coralillo o cascabel? Ah, casi la hace. ¿Y si te cachan qué? Ah, yo creo que nada. Nada, pues, güey. Está bien, no entra, Tito. Le va a hablar a su superior. Señor, ¿qué está haciendo? Señor. A ver, hay que levantar la piedra, si trae alacranes. Siempre tuve pánico. La neta, siempre que levanté una piedra pensé, esta va a ser la que ya traiga una alacran y nunca. Y creo que era por Marcelino, pan y vino. ¿Por la peli? Sí. Sí, no, pero es bien común eso en lugares muy calientes. Marcelino en el pan se vino, así que hagas. Lo dejó gratinado. Lo dejó como mollete. No, le faltó el gallito. No, es doble lácteo. Ese pan. No mames, Manolo. Espérate. A ver, ya metete, a ver, metete la gallina. Ya todo. Ah, cabrón. ¿Qué le salió? Hay un culebrón. Pues a ver, es la puntita a entrar diferente. ¿Cómo que es Night Danger? Ay, cabrón, qué raro se ve. A ver, pégale a la... Ay, jodela. Ya se escamó y le habló a Don Cuco. ¿Y qué? Si alerta que hay es Night Danger, ¿qué? A ver, tíralo. A ver, tira la gallina esa. No, sí, sí, va bien, va bien, Manolo. La gallina, turuleca. Y vas a tener que apagar la alarma, yo creo. A ver. No, pero no está sonando, sí. Ah, mira, no, ahí apetece el botón. Ah, tenías que bajar a las gallinitas. Y ya no tienes este... Ya, se tronó, güey. Ah, lo que hiciste fue... Ah, agarra el culebrón, Manolo. Ah, ve nomás, Indiana. ¿Qué opinas de ese aeronazo vaporista, este, Manolo? Ahí hay más culebra, más culebra. Uy, qué rico estar sentadito en la orilla. Fíjate que arriba, 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 arriba. El soundtrack está bonito, ahí. Está relajante, está relajante. Sí, te digo que es, es, es este... Este... Qué chingón que se burlen tanto de Peter Molinu. A mí me... O sea, no puedo creer que... Ya por fin alguien acabó su juego que nadie quería jugar. No puedo creer que este haya salido de él, ¿no? Así de, de una fuente... Fuente... No, de calor. No mames. Tierra. No, fue Manolo. Destructor de mundo. El pinche Manolo. El boquete, el bucket list con Morgan Freeman. Es que yo creo que cuando el boquete ya es lo suficientemente grande, todo le entra. A ver, va, que Folky... Va, a ver... Folky, prepara tu ojete. Que se... ¿Cómo que...? Que se cale el bache. Puta tierra, eh. Que tengas un día apestoso. Pues el ojete... El ojete es apestoso. No, ¿cómo lo traducirían en Canal 5 este juego? ¿Baches? El hoyo. No, o sea, localización de Donut County. El ojete. El condado de la dona, prestas, ¿no? No, sería como el hoyo mortal. El condado del bizcocho. Sí, aquí se... Tremors en videojuegos. Aquí se llamaría hoyo mortal. Hoyo del diablo. ¿Qué es ese perro, güey? ¿Qué es eso, güey? Es que, es que, es que... ¿Por qué están brincando allá, lo güey? Porque están jugando con un pez caído. Ah, güey. Ahí es Medellín o donde... No, es un torito. Ah, no, sí es un perrito. A ver, no. Espérate, espérate. Primero piedra. Cáchate la que es guachinango, ¿no? Es que hay tu perrito, bueno, por acá. Uf. Ay, peli. Está todo tieso, güey. Hay algo satisfactorio en ver cómo todo se va a la verga por uno, güey. Sí, güey, sí, sí. Se ha gustado, bueno. Ven, ven, fú. Pero ven, ven, ven. Y fíjate que al pobre... No cabe, no cabe. Al pobre Ben Esposito le clonaron la idea, güey. ¿Quién se la clonó? Un juego de celular que se llama Holyoke. Y de hecho, mucha gente nos va a decir, hay un juego de celular que es así. Le copiaron la idea a Ben Esposito. Ah, ¿y sí fue el Esposito? No, fue Ben con B, chica. Ah, mira, aquí ya se me llenó el hoyo. De agua. Ya se te hizo agua. No, pues hasta que te sientes vas a dejar mancha. Hasta que flotan, güey. Pero mami, ya no tienes hoyo, ya tienes lago. No, sí puedes tragar cosas de ahí. Pero esto flota. Ah, mira, haz de Mickey ahí las orejitas. Ah, es que este le quita el agua, mira. Es como el... Es que es el chupamirto. El chupamirto, el chupamirto. El chupamirto. El chupamirto. Que era el cómic original. Creo que tienes que ir vaciando los lágritos, ¿no? El chupamirto era ese cómic en el Callsings, pero cantinflas para hacer cantinflas. No, chupamirto es como le dicen a los pinches colibrís, ¿no? A los colibrís. Pero por la neta, si alguien le dice chupamirto, pues... No, mami. Qué ganas de autogolearse, ¿no? No, mami. Cómétela, cómétela, cómétela ahí. Eso. Agüita. Engórdalo. O sea, él mismo va a morir por atascado. Él se... Y a sus hijos no les dejó nada. Sí, sí está bien. Está triste. Está triste el juego. O sea, que el mismo ser vivo sea el que se destruye. No, pues qué tan marrano va a estar. Así es la ley de la vida. Y hay sequía. Hay metal y hay sequía. Pues ya es más, más. Aparte que es esa culpabilidad de saber que todos están sufriendo por tu desmadre. Ya creo que ya te cabe ahí en la camioneta. No, creo que. Sí, ya se fueron los del polisto. Rebe, ya se fue Rebe. Sí, 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 ya se fue Rebe. Es que ya hay un pastito chiquito. Ah, ya no lo veía. Y ahora sí ya. Se murió Chupamilto. Y ya, güey, me tocó el nivel más chiquito como el tuyo. No puedes echarte otro. A ver, rango 10. Esto. Y queda a disposición, ¿no? De las autoridades. De Segov, Segov. Chupamilto o Chupamilto. No, se llama Colibrí. ¿Cuál es Chupamilto? Busquen en Google Chupamilto. Mira Colibrí. Mira Burger King. Chupamilto, güey. Como la casa del MIRTO. A ver, le siguen echando la culpa. Ya, déjenme echarle la culpa a Burger King. Zorro. No te lo lleves. No es Coyote. Zorro, no te lo lleves. Coyote Couch. A la verga, qué zona de camping. Zona de camping con Coyote. El Coyote se ve que le fue como en feria con el hoyo. Ay, elote, son unos esquites. Mira, nomás está chismeando como tierra. Qué verga. Ese chismeo. Esa cara. El pastito, el pastito. No mames, viendo el apendejado. Pues estás viendo un hoyo que se está tragando todo. Sí, no. Y el tan mal gusto que estoy acostado en el celular. ¡Ah! Ahí trágate el maíz. El elote, el elote. Está haciendo un esquite. No, ya espérate el fuego. Arriba, arriba, arriba. Mira. Después va lo último. Hay pasto, ¿no? Ok. Sacos. Ah, sí. Tacos, a mucho de fuego. Sacúdenle a fuego. A ver qué hace. Préndele fuego. Sacos, a mucho de fuego. Lo va a sacar. No. Qué destructor de mundos, güey. Tomaron matando. Ay, ese es. Ah, no mames. Hiciste palomitas. Hiciste palomitas. No mames. Creo que van desde Costa Rica. Sí, ¿eh? ¿Esa palo tico? Palomas ticas. Con todo y coyote, cabrón. Hasta ahí está. Qué chido eso. Oye, tú. Ah, letrer. ¿Y tú crees que ese sea el coyote cojo de las nalgas pintas de mamey pitaya? Puede ser. Puede ser que el coyote y su banda. Eh, saludos. Pero coyote cojo, ¿no? Como impactaba la jal de coyote. El camino. Ya lo pasé, güey. Enseñó que mi destino. Sí, Asher. Era llorar y la... Enseñó que dónde estaba el viejo. Porque le estás entregando a la madre tierra. ¿A quién? ¿A quién? Sí, yo no lo entiendo. Realmente. El hoyo. El hoyo es un día. ¿Qué es lo que está pasando, oye? Mira, cállense ya. No, dejen de echarse culpa. Están ahí abajo por el puto Burger King. Se los hizo pendejos Burger King. Mira, qué es lo que está pasando. Uy, se los hizo pendejos. Si en algo te he fallado. ¿Te acuerdas de? Instituto Pons presenta. Una telenovela medio sexual. Una telenovela súper machista. Medio, no mames. Y el tapete que traía Ari Telche en el pecho. No, es que nada más cuando veas... A veces voy a hacer una pelea que diga Ari Telche nomás. Sí, güey, sí se ve. Oye, pero que Ari Telche este... Es ídolo, es ídolo de masas. Ese perro en pecho. No, pero que sí era, era muy, este, golpeador, ¿no? Sí, creo que se tenía problema. Sí, se ve que ahí este, que golpeó a Nines Conde, ¿no? Es que se parecía a Sergio Sendel, entonces ahí... Era Sendelista, era cortegoyri. Sí, no te cabe la zanahoria, güey. Ah, que es que se la tienes que llevar a Conejo. Hola, Conejo. Hola, Conejo, Pérez. Bien, pues, hijo de la chingada. Hola. No, a ver, saca la... Mira, a ver dónde le pendejo. Ya le mordió, ya la mordió. Tómale, pues. El otro Conejo. El otro. No, a los otros, ahí están arriba. O sea, mira, ya ahí se ve que ya... Ah, sí, ahí hay otros dos, güey. Allá arriba. Vete por el otro lado y jálalos. O sea, si no bajan. No, pues, porque está tapado el hoyo. No, pero es que tienen que acabarse. No, pero ya hay los de arriba. Entra por la puerta. Ah, ya es del otro lado, sí, arriba, mira. Ahí se avientan esos. O sea, ya después ya... Ya ves que no solo es meterte cosas al hoyo. A ver, usa la pala. Ahora traes el hoyo tapado. Es un metamucil. No, primero tienes... Ajá, necesitas metamucil. Echaste una fibra. Sí, o sea, fuiste al... Te quedó el baño, pero te quedó la colilla de cigarro, ¿no? No mames, ¿por dónde voy? ¿Por qué la colilla de cigarro? Ahí, qué hace, ahí, qué hace. La bachita. Es que el otro está desesperado, güey. Órale, hijos de la chingada. A ver, hazlo saltar. A ver, piensa, piensa. Ponte del lado izquierdo. Ahí en el corral. Sí, ya es más pozo, güey. Ahí, ahí, ahí. No, pero hacia el otro lado. Mira, te vas. Ah, claro. Mira. Ahí, ahí. Checa, ¿ven? ¿Pendejo? Ven, ven, ven. La neta va a ver. Vete, 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 vete. El truco. El truco. O sea, ya hay más, este... Hay que escucharle coco. Abuelita coco. Lo que no sabe es que su hambre lo llevará a su muerte, güey. Morirás. Lo que te digo, por eso está triste, pero pues así estamos, ¿no? El truco. O sea... Vete, vete. Adiós, conejo. Vámonos, condo. Hola, este... Ah, ya están haciendo conejos ahí adentro. Ah, cojieron, güey. Qué sexual. Sí, ya están haciendo. Esta es la conejita. Es que un hoyo y dos conejos. O sea, cada corazoncito es palpite o qué? Sí, es bombeo. El 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 bombeo. Sí, están haciendo. Ay, están ahí. De conejos. Vé, nomás, por eso me está creciendo tanto el hoyo. Llévate ahí a los chaperones, a los chaperones. Dime. O sea, ya hay una brochata ahí. Vé, nomás siguieron clave. Sí. De clavillazo. Ah, pues es que ese bicho que decían tus chiles. Bajándonos a los conejos. Sí, es real, güey. O sea, si cogen mucho. Ni más. O sea, ya es sortía de conejos. Hola, conejos. Y se dan, y se dan. Pues como esta marca, Japo, ahí. Ah, la virga. Expulsado de tanto. Ah, no mames. Cabrón, qué pasó, güey. Eh. No entendí cómo rompieron. Pero ahí están los gamborimbos. Esos son. Bunks. Oye, pero esa casa, ahí está toda la gente. No mames. Oh, limpia, viste. Fue así de... Fue de Paxson, eh. Hay un terrenito, una casita ahí. Paxson 3. Qué bonito terreno. No, pues ya cuánta gente abramos. Ve, la pareja. La pareja. La pareja. Ellos tenían nada que ver ahí. La pareja. Ellos no tenían por qué haberse muerto. Trashopedia. ¿Qué opinas de Tierra de Donut County? Está bonito. Está relajante. Eso de meter cosas al hoyo. O sea, tú lo practicas mucho. El copeteado. Depende, depende. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Hoyo copeteado o vacío? Sí. No, pues si está copeteado, deja de ser hoyo, mamá. Deja de ser hoyo. A ver, déjame. Joshua Stree la rola de YouTube. Seguramente va a estar inspirada. La laptop, la laptop. Uf. Sí, ya tiro ahí algo el... El pinche... Anda de desmadroso. Anda tirando el pinche cuervo ese. Cuervo, ajá. Cuervo Jones. Cuervo Jones. Según yo, este se apellida... El cuervo, el tenor mexicano. Se va a llamar sobas ese pájaro, ¿eh? A ver, que la tiene. A ver, de una tierra. Qué rico esto es todo. A ver, cómete algo que no puedas. A ver. A ver, a ver. A ver, cómete algo... Digo, un... Que no te quepa. Que no se pueda. A ver. No, ya tienes que tirar. Ahí, pues eso que te aventa este brother. Hasta que se cante de aventarte todo. Porque son carbones. Como carboncitos, ¿no? Pero, ¿por qué ese pajarito de madre? La mirada. Pues es que estuvo tragando... Toma, mirada y pegaste... Más bien tira lo que está en la mesa, tira. Y la laptop, el fuego. Prendele fuego. No, échale fuego al cabrón. A ver si te sigue aventando chingaderas. Ah, sí. Como que tienes que tirar con la... Con el cactus. Las cosas de la mesa, ¿no? ¿De tal? Sí, verdad. Ah, entró, güey. Agarra el otro cactus. Fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Ay, quémalo al puto. Quémate, quémate ahí. Fuera de aquí, tonto. Ay, ya le salió algo, mira. Le valió, eh. Estamos haciendo un pollito asado. Qué chido está. Ah, va a sacar al güey de ahí quemándolo. ¿Neta? No. No, no sé. Ahí está, ya salió tu tío. Más puedes quemar. Tu tío sin cuello. Ve, échale más carbón. Ah, que él aviente el carbón. A ver, cáchale el carbón. Ah, sí. Ándele, cabrón. Se le está quemando ahí su palomita. A ver, pues. Ahora prende los árboles, ¿o qué? Mami, ya quemando, po. Quema ya el señor. Está muy liberador. Está muy liberador a nuestro sistema, eh. Te estás quemando el escritorio. La historia de cómo todo se fue a la verga por un cabrón hoyo. Eh, ese amigo de... ¿De Armando? De Armando. De Armando. Hasta que no quemes todo. Estás felicitando. No, pues. Así tiene que ser. Si no, no puedo tragar más. ¿Y vas a quemar también al brother? Sí. ¿Qué sentirá el de ver así el fuego acercándose? No, y se le está quemando su palomita. A ver, le va a ir. Ahí no mato. Sí. No, aquí el ganador es Cuervo Jones. ¿Qué más lo tirará? Ya se agarré todo de lo posible o no. Seguro Cuervo Jones es sargante. Cuervo Jones. A ver, qué más lo más. Qué más lo más. Qué más lo más. Qué más lo más. Ya está, ya está. La camioneta. Ay, no mames. La pica. La pica. La pica. Por la pica. Se derrumbó. Dentro de Luis. No sé si tiene buen tronco. Arriba, arriba. Ah, sí, arriba. El infierno. La destrucción que le trajiste al pueblo. Destrucción masiva. Oye, este, gracias Folky por acompañarnos. Los amos muchachos, este, jueguen con el hoyo. Fue en Dunnett County, disponible ya. En este, ahorita no tostamos la versión de Switch. Salió en todo tierra, seguro, ¿verdad? Sí, seguro está en todo. Cazuela. Cazuela. Toma barbacoa. Oye, gracias Manolito. Un gusto. Un besos. Los quiero. Este, tierrita, ¿qué opinas de este catamari deprimente? Nos vemos. Está deprimente, pero está muy entretenido. Ahí también me gustó, ¿eh? Hay que jugar después hablando de decadencia-sistema. Bueno. Me gustó cómo jugaste con tu hoyo, tierra. Este... Ah, pues ya cada quien sabrá cómo juega con sus cosas. Banda, yo soy Asher, y por supuesto... Fun Aloud. Oh, ya. Fue un video. 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 Fue un video.